Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de lo que se llama ZOBIAK FAC La verdad soy nuevo porque pueden ver un poquito a la izquierda Bueno, a la izquierda nos viven que tengo cero de dinero, ¿sí? Tengo cero de dinero Ahorita estamos viendo a estos que están rotando Que están en modo magia, bien raro Uy, eso puede ser zombie A ver, vamos a intentar Bueno Vamos a atacar A matar a este A ver, tenemos que matar a este para ganar los zombies, supongo Soy post-apatalictico Muerte, muerte, muerte Que se muera, que se muera Rápido, empujen Empujen Quítense, no me dejan ver Te como, te como, te como A ver, vamos otra vez Vamos a buscarlo Como pueden ver estoy un poquito ronco Sí, ganamos los zombies Oh, oh, ahora ya podemos ser normales Porque hay un boss Que se llama Legatank Y tiene 24.700 de vida Creo que le va a costar mucho matarlo Hace mucho Hace mucho había jugado este juego Hace como 3 años Y no está tan actualizado La verdad Ahora ya está más actualizado Si te soy sincero Mira, mira como salta su ataque Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a matarlo Nos quedan 140 minutos para matar a este Ok Mi mapa favorito no era este La verdad Siempre me estoy pegando contra el cuchillo Ok, vamos a hacer zombies Porque no quiero que se queden aburridos ahí No puedo saltar No puedo saltar Es muy triste Ok Bueno, no importa Ya Somos zombies Ya Esto creo que no nos hace daño Así que Mira Ah Me quieren matar Ay, no me mataron No puedo comprar nada En serio No, verdad Soy pobre Soy pobre Me discriminan por ser pobre Eh, a mí también me quita Viva Ese, ese coso Eso Vente pa'ca Vente, 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 vente Mi primera kill Mi primera kill Sí Señor No me quiere matar ¿O sí? A ver Por aquí no veo a nadie Nada Voy con mi jefe Este es mi jefe Qué triste Está bien feo Ay, señor Deje de matarme Miren Miren Mi segunda kill Mi segunda kill Bien Ganamos los zombies Ok En realidad Las otras Hicieron mucho más De los otros zombies Que yo Pero es porque Sino Yo que sé Voy a votar Por Eso se ve Padre Yo votaba Por eso Nadie quiere El entendimiento De realidad Ok A ver Espera Uy Son Monsters Ay Es nadie ¿Qué no se supone Que este zombie No de aliens? Oh my god Bueno, lo bueno Es que no tengo Un problema ¿Qué tal? ¿Alguien? Sí Es como si hubiera Pasivas Por Ah Ven en este traje Como si tuvieran Pasivas De Anime Fighters En Trinidad Así Solamente Estos matan Los zombies Algo Que No 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 Me cae Nada De No 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 Tira Pum Tira Pum Tira mucho daño Quita mucho daño El Cuchillo Eh Pum 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 Cuchillo Pum 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 Ay Que lava alguien ¿Qué es eso De lava alguien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Quita Quitese Pum Pum Tira mucho Pum 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 De dos Lo mató Pum Pum A ver A ver No sé ¿Qué? todos me salen quieren y vengan por mi yo como dicen que no salen o sea gracias por mi señor creo que cuando me muero ya voy a hacer otra parte de algo o sea voy a lanzar un chico vamos a matar a este tanque slide que es eso ok voy a lanzar un chico ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Viene un alien líder! Que tiene... ¡Mil del vida! ¡Oh no! Pero no tanta como... ¡Ah! ¡Un poquito más! ¡Estoy escuchando un joder todo raro! ¡No macho! ¡Adii! ¡Au! 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 Ok, eso me hizo mucho daño. No lo... No lo voy a pegar. Pensé que yo era el más machote de los demás. ¡Mira! ¡Se quedó atrapado! 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 ¡No existe alguien! ¡Alguien se quedó difícil! ¡Claro! ¡Au! ¡Es un dolor! ¡Alguien machote! ¡Alguien machote! ¡Me quiero matar! ¡Muérate, alien! ¡No me caes bien! ¡No me caes bien! ¿Sabes? ¡No me caes bien! ¡Ay! ¡Vienes a orar! ¡Muérate! ¡Quítate! ¡Alguien machote! ¡Te atrapamos a avanzar! ¡Si no quieras o no! ¡Si no quieras o no! ¡Te vamos a avanzar! ¡Estamos ahí atrapado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese es el truco! ¡Ay! Mira, mira. ¡Apuchillo! 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 ¡Ay! ¡Realmente voy a lanzarle! ¡Apuchillito! ¡Apuchillito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero ahora están listos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Me voy a comprar un revolver! ¡Ok! ¡Pum! 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 ¡Todavía no lo tengo! ¡Porque no pasamos de wave! ¡Pero no sé! ¡Gratar todos estos lichitos! ¡Para pasar de wave! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Voy a ayudarle a mi compañero! ¡Que estoy lleno de una millonada de... ¡Machos! ¡De zombies! ¡Ok! ¡Compañero! ¿Estás bien? ¡Ok! ¡Me quieren matar! ¡Vamos ahora! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estoy jugando! ¡Miren! 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 Para la siguiente, me va a servir mucho. Tengo un estudio. Ok, eso me sirvió. ¿Qué? ¿Cómo saltaste eso, alguien machote? Super Speed. Qué padre. ¿Quién quiere Super Speed? ¿Quién quiere Super Venoso? No quiero como Crash. ¡Salté! ¡Alguien! No te puedo ver. ¡Ahí estamos! ¡Miren, miren, miren! Ahora sí empezamos a andar duro. ¡Rackatas! No hace tanto daño, pero... Es que es muy rápido. Pero es muy rápido. Tengo que comprar si quiero lo mejor en tu casa. Muérense. Miren, si muérense es mi mejor. Por eso me da cuenta. Tengo un motor off. Tengo un motor off. No hice nada. Muérense, 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 muérense. ¡Ya un demonio! ¿Qué es eso? Eso ha de tener mucha vida. Esa cosa. No, no, no. No, no, no. No, no. Si me voy a intentar. Oh, no, 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 no. Ahora que matemos un par de dinero. Eso es tan bonito. Tan bonito. No sé si hay alguien. No sé si hay alguien. que se tiene RAKATA ay ya va este cuando me tocas porque me va a columbiar ya va como me pongo este canif como me lo pongo en venta de canif ah muérete me GANIEN hay que tenerlo ahí no es que se me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!